Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los vídeos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Mary. Les doy la bienvenida a mi canal, Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Leo. Sol, luna ascendente y Venus para esta semana. Leo, mi amor, esta es tu lectura semanal. Si cumples años en esta semana, si cumpliste, si vas a estar cumpliendo, pues felicidades, mi amor. Que Dios te bendiga mucho y que, pues, cumplas todo lo que te convenga que tengas que cumplir de tus sueños, si son positivos, por supuesto. Vamos a seguir adelante, vamos a ver mis espíritus, que no sé yo, sino ustedes, por favor, débelenme el futuro para Leo. Sol, luna ascendente y Venus a través de la taza del café. Bueno, Leo, lo primero que yo veo para ti es que de vital importancia que te limpies. Necesitas una limpieza con urgencia, ¿ok? Habla de que pudieras estar teniendo situaciones un poco fuertes con el amor, con lo legal. Cuídate mucho de una persona de tu pasado que no quiere que tú seas feliz. Hay una persona que está dispuesta a todo, ¿ok? Y veo que pudiera estar mandando energías negativas para destruirte. En estos días tienes que cuidarte bastante. Recuerda que los ciclos más peligrosos de un humano son los días antes de su cumpleaños y los días después de su cumpleaños. Y tú estás más o menos en este ciclo. Así que te me cuidas mucho de maldiciones, te me cuidas mucho de revocaciones, te me cuidas mucho de muchos malos deseos de algunas personas para verte infeliz. Pudieras estar pasando crisis serias en el amor, pero aparte pues de todo esto veo pues un final en tu vida, pero pues más que todo este tipo de cosas van a estar pasando pues para ti por la mala vibra de una persona que nunca te ha soltado y que prácticamente está obsesionado o obsesionada contigo. Yo veo aparte de todo esto que tú pudieras llegar a tener situaciones en las cuales te sientas con dolor en las piernas, en las rodillas, principalmente ya si eres una persona mayorcita, tienes que tener bastante cuidado con resbalones en la bañera o tienes que tener bastante cuidado con caídas. La buena noticia de todo esto es que tú vas a estar evolucionando espiritualmente. Habla de que vas a tener un control más de tu mente y vas a traer meditación. Vamos entonces a seguir adelante con todo lo que viene siendo la bola de cristal. Bueno, lo primero que veo a través de la bola de cristal es una persona al signo de Sagitario que pudiera estar como si fuera pues llegando a tu vida. Habla de que tú vas a consultar todo lo que viene siendo algo espiritual. Aquí yo veo una calavera, aquí yo veo como si fuera pues una persona que tiene pues muchos santos y esa persona pudiera estar creyendo en algo diferente a lo que tú has hecho en tu vida. Yo veo aparte pues de todo esto que tienes que tener cuidado también porque te pudieran estar haciendo algún tipo de magia negra bastante oscura con alguna caravela. Si tú te sientes mal con dolores de cabeza, si tú sientes mal con como si fuera pues problemas de memoria y todo esto, pues la verdad es que todo esto pudiera estar viniendo por estas energías. Pudieras estar también llegando al final de una situación legal que pudieras estar o sea pasando. Habla de que te van a estar como si fuera llegando pues a recibir un documento, ¿ok? Vamos a seguir adelante con la punta de cuarzo. Bueno, aquí te está saliendo precisamente un sombrero de bruja y también te está saliendo la santa muerte. Yo lo siento mucho, Leo, pero todo esto te está saliendo y yo no me puedo estar inventando la lectura. Tú también pudieras estar haciendo cierto tipo de cosas, de algún ritual, algo como muy radical. Vamos a seguir adelante con el abre caminos. Vamos a ver. Yo abro todos tus caminos y abro la puerta de tu destino y abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus anhelos más deseados. Hecho está, sí, es, ya es. Habla de que pudieras llegar a tener como si fuera pues un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo completamente como en tu vida. Vas a tener un hecho curioso con una máscara de oxígeno, ¿ok? Eso significa que lo vas a estar viendo como si fuera pues en las redes sociales, en la televisión y si eres una persona mayor pudieras estar yendo a algo que tiene que ver con el doctor, con tu respiración. Vamos a seguir adelante con los días consagrados. Te está saliendo el círculo rojo. Eso habla de que pudieras llegar a vivir un nuevo amor o a darte una nueva oportunidad en el amor con una persona de tu pasado. Te está saliendo la clave de sol. Esto significa que vas a estar encontrando consuelo en la música, la llave, caminos abiertos. Cuidado con perder tus llaves. Pudieras estar llegando a tener un hecho curioso con un gatito. Y te está saliendo el árbol de la vida. Tu familia va a estar siendo muy importante en estos momentos. Por último te está saliendo esta flor que es violeta que habla de la transformación. Bueno, vamos entonces a seguir adelante con el tarot. Yo te recuerdo que estas lecturas son generales y no son personales y no le puedes estar acertando a todo el mundo. Si tú te sientes estancada o estancado en tu vida, pues andame buscando a una persona de tu pasado que no te quiere ver feliz, ¿ok? Y siento mucho que esto tiene que ver muchísimo en el amor. Si tú tuviste un conflicto de muchísimo tiempo, ¿ok? Con algún familiar político, también esto puede ser la causa de la cual tú no estés ahora en los mejores momentos de tu vida. Vamos a seguir adelante con el tarot renacentista. Vamos a ver Leo, 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 Sol, Luna, Ascendento, Venus. Bueno, en el corte de tus cartas habla de que definitivamente hay alguien oscuro y escondido en tu vida. Esta persona no tiene buenas intenciones contigo. Cuídate mucho con todo lo que viene siendo personas falsas, hipócritas, que no estén siendo pues completamente sinceras o sinceros. Habla de que va a salir algo a la luz que tenga pues que ver muchísimo con una persona que no es muy positiva. Hay una persona del pasado que te ama en silencio, ¿ok? Pero esta persona que te ama en silencio habla de que no quiere que tú seas feliz con nadie, pero tampoco es capaz de declararse, ¿ok? Y entonces de repente pudiera estar mandando unas energías para que tú no fueras feliz. Pero yo veo que llega a tu vida una persona, el elemento de aire, Géminis, Acuario, Libra. Veo aparte pues de todo esto que tú pudieras llegar a conocer a personas que te van a estar abriendo los caminos del éxito, ¿ok? Esto significa que te pudieran estar dando ideas de negocios, pudieras estarte dando pues algún tipo de proyecto o lo que sea. Vamos a ver, leo, 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 su luna ascendente o Venus. Hay una mujer que te ayuda a limpiarte, a purificarte, que vas a tener una transformación por esa mujer. Por esa mujer se te abren tus caminos. Aparte pues de todo esto, yo veo que esta mujer te puede estar ayudando a liberarte, a transformarte en un ser más próspero y en un ser de luz. Yo veo una persona con mucha iluminación, ¿ok? Veo aparte pues de todo esto que te llega una persona del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis. Habla de que tú pudieras llegar a tener una dominación de una persona de tu pasado que pudiera estar teniendo una resilla. Bueno, no se dice resilla, se dice un resentimiento muy grande para ti y esta persona es como que se la pasa de repente queriendo dominar tu vida y por eso pues tú no has tenido la suerte que debes de tener en la vida, leo. Eso es lo que te está pasando. Tienes un frustrado, una frustrada atrás que pues no te está dejando avanzar. Si tú estás teniendo problemas legales con todo lo que viene siendo como tus hijos o estás teniendo problemas legales de repente con la ciudad, eso es lo que está pasando, ¿ok? Si estás teniendo algunas situaciones con tu pareja también eso es lo que está pasando. Habla de que tú vas a intentar hacer como si fuera pues un cambio positivo porque no vas a sentir que lo que te está entrando va a ser suficiente. Así que vas a estar trabajando con velas, vas a estar trabajando con purificaciones, etc. Hay una situación legal, ¿ok? Esa situación pues legal trata de abrirte a ti caminos pero es como que si tú de repente tuvieras alguna situación económica que no es muy buena, te pudieran estar cobrando algún tipo de gasto por algo legal. Bueno, vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot de las sombras. Vamos a ver, leo, 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 saluda un ascendente menos bueno en el corte de tus cartas. Habla de que tú vas a estar renaciendo como el ave fénix por medio de todo lo que viene siendo pues un cambio el cual pues va a ser bastante positivo para ti. Ese cambio tiene que ver mucho con economía. Habla de que tienes que limpiar tu cabeza, es urgente que lo hagas. Necesitas un equilibrio, aquí te sale pues una traición. Bueno, con el tarot de Raider habla de que tú vas a estar buscándote abrir los caminos por medio de algo legal. Yo siento que pues esto puede estar siendo buscar como si fuera pues una solución a una situación. Habla de que te llega una persona del elemento de fuego aries, leo, sagitario y una persona del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis. Estas personas te llegan por medio de trabajo o te llegan pues por medio de todo lo que viene siendo una comunicación por internet. A ti te van a estar dando la noticia de que algo se termina. Si tú estás pasando por una situación en la cual lo tuyo se termina rápido. Relaciones, amores, lo que sea que se esté terminando en tu vida que tú sientas, es que no tengo esa estabilidad que necesitaría tener de estar trabajando con la santa muerte, ok. Aquí hay una persona muy resentida, muy resentido que no quiere que tú tengas felicidad, ni paz, ni tranquilidad. Habla también de que el médico te pudiera estar dando una noticia con algo relacionado con tus huesos o una transformación. Yo lo que siento es que te pudieran estar avisando que tienes que empezar a beber pastillas por alguna situación, ok. Esperemos en Dios pues que sea eso porque lo que está pasando es que tienes tus energías demasiado pesadas. Vamos a seguir adelante, por favor, débelenme el mensaje de Los Ángeles para Leo Saluna, Senedo, Venus. Arcángel Uriel, tus emociones son sanadoras y permiten que te abras para recibir un amor más grande. Te ayudará que saques la ira y les corte tu mente y de tu corazón. Francesca, quedes en este momento, visualízalo y se hará realidad. La negatividad bloqueará tu progreso. Bueno, vamos entonces a seguir adelante. Vas a estar haciendo una pregunta. La moneda consagrada, Leo, y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un sí a lo que sea que preguntaste. Vamos a seguir adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. Bueno, los colores de la suerte van a estar siendo verde y amarillo. Te salieron dos. Los números de la suerte van a estar siendo el 64, el 46, el 34, el 43, 51, 15, 51, 15 dos veces, 74, 47, el 49 y el 94. El signo más compatible va a estar siendo tu propio signo y el menos compatible va a estar siendo Virgo. Bueno, la piedra de la suerte va a estar siendo el cuarzo blanco para que te traiga paz, armonía y purificación. Muchas bendiciones. Bye, bye.